Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo la sección de la A a la Z con la letra X Bueno pues, de nuevo os traigo esta sección, ya dije que me quedaban pocos vídeos para acabar, con este serían 3 X, Y y Z Y bueno, ya suponía que este me iba a costar un poquito, que no sabía si iba a encontrar todas las cosas y efectivamente no he encontrado serie y no he encontrado blog pero bueno, os voy a recomendar el libro, la película y el canal así que bueno, para el que no sepa de qué va esta sección, que muchos me habéis preguntado que si podíais hacerla, que si podíais cogerla no es una sección mía, es una sección que está por blogger desde hace muchísimo tiempo que está por Youtube también desde hace muchísimo tiempo yo se las vi primero a las Cuchus pero tampoco es una sección de ellas y hay diferentes versiones, podéis recomendar lo que os apetezca lo único que tiene en común todas las opciones es que tengan la letra del abecedario que toque en ese momento pero yo he visto recomendaciones de libros, de mangas, de series, de películas de blogs, de música, de lo que queráis entonces bueno, en mi caso, yo siempre recomiendo un libro, una película, una serie, un blog y un canal y bueno, pues vamos allá hoy toca la letra X, como ya he dicho y bueno, lo primero que os voy a recomendar es un libro y aquí voy a hacer quizá un poquito de trampa no es porque os recomiende dos libros, como veis aquí sino porque realmente lo que contiene la X es el nombre de la trilogía y bueno, os voy a recomendar los libros de May L. Rodríguez, de Mayichu, que tiene canal os lo dejo en la i por si le queréis echar un vistazo que tiene una saga de fantasía, de fantasía época en la que hay muchísimas criaturas, en la que hay magia en la que hay lucha, en la que hay traiciones hay poder, hay secretos, hay algo de romance y está genial y bueno, de momento tiene publicados estos dos libros la saga es Leyendas de Zayndor y la trilogía en cuestión porque es una saga que contiene muchísimos libros y varias trilogías esta en cuestión es Trece Reinos y es la que lleva la X, como veis entonces bueno, como digo, tiene dos libros publicados el primero es La extrañalencia y el segundo es La espada de poder, que yo aún tengo pendiente y bueno, La extrañalencia a mí me gustó muchísimo como veis tiene algunos post-its y la verdad es que es un libro que os recomiendo mucho si os gusta el género, si os gusta la fantasía época porque la verdad es que la imaginación que tiene May es alucinante y ha creado una historia maravillosa con un mundo maravilloso y unos personajes increíbles entonces bueno, pues mi recomendación con X es la trilogía Trece Reinos ahora voy con la película porque como ya he dicho no he encontrado series que empiecen por X podría ser en inglés X-Files que es Expediente X pero bueno, yo la conozco en castellano y tampoco quería hacer trampa pero bueno, podría ser una recomendación que a mí la verdad es que es una serie que me gustaba muchísimo en su época pero bueno, voy con la película y en esta ocasión os voy a recomendar las películas de X-Men yo tengo estas, ahora no recuerdo si me falta alguna sí, alguna seguro que me falta pero bueno, tengo estas que son la trilogía la primera, X-Men, X-Men 2, X-Men La Decisión Final que son, no sé si las veis, pero bueno, son estas tres que sale Lobezno y me encantan la verdad es que son es una saga que me gusta muchísimo tanto las antiguas como las nuevas me parecen una pasada y bueno, esta es la trilogía, la primera que hubo luego salió, si no me confundo, X-Men Primera Generación que es esta que también me encantó sobre todo por el reparto porque me encanta Michael Fassbender me encanta Nicholas Houle que es el hombrecí de azul me encanta James McCaboy y bueno, que está genial, a mí me gustó muchísimo y la última que tengo yo es la de X-Men y es del futuro pasado que también me encantó y que también sale Lobezno aquí tenéis una imagen, no sé si la podéis ver y bueno, esta también es una poco mezcla de no sé si la habéis visto, pero es un poco mezcla de las de las antiguas, por así decirlo, con las nuevas porque salen pues los personajes de las antiguas sale el profesor sale Magneto de adultos, de mayores también salen pues de jóvenes y la verdad es que no a mí me gustó muchísimo es un poco lío pero está muy bien y bueno, yo seguro que me faltan algunas pero bueno os recomiendo esta saga supongo que todo el mundo ya conoce X-Men que no hace falta que os explique que va sobre mutantes gente que tiene poderes extraños y que a mí me encantan como me encantan todas las de Marvel porque son maravillosas y bueno, como os he dicho tampoco tengo un blog que recomendaros pero sí tengo un canal que es el de Ximena Peña creo que se pronuncia así o Ximena aquí sería Ximena pero bueno, se escribe con X es una chica youtuber que llevaba unos meses sin subir contenido y hace un par de semanas volvió con un bujado y espero que siga subiendo vídeos porque a mí la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho cómo se explica cómo se expresa y bueno, os dejo su canal en la i para que le echéis un vistazo para que la sigáis y todas esas cosas y a ver si así se anima a seguir subiendo vídeos y nada, pues es una booktuber sube vídeos sobre libros lógicamente y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy es creo que el más corto que he hecho casi en el canal entero pero es que tampoco tengo pues muchas cosas que recomendaros ya habéis visto así que bueno si os ha gustado como siempre darle like si no estáis suscritos suscribiros que me haría muy feliz y poco a poco vamos creciendo y eso me encanta si no habéis participado en mi sorteo o en mis sorteos en el del blog en el de twitter en el de instagram en el de aquí del canal pues os los dejo abajo todos con el link para que participéis que os animéis que se pueden ganar premios muy chulos y que en el blog hay uno que es internacional que podéis participar los que seáis fuera de España si queréis uniros a mi iniciativa de Loving Youtube también os dejo el link abajo como siempre con toda la información todo lo que tenéis que hacer y enviarme para participar en la iniciativa para formar parte de un grupo muy guay de youtubers y booktubers y nada por mi parte nada más espero que hayáis pasado una buena semana que paséis un buen fin de semana y intentaré traer los vídeos la semana que viene pero bueno aquí es puente y aquí tiene fiesta así que bueno igual nos vamos por ahí a hacer excursiones o está él en casa y entonces no podré grabar no lo sé seguro en todo caso os avisaré por twitter si no subo vídeo y si no pues eso nos vemos en el parte como siempre con un nuevo vídeo en el canal y nada más un besazo gigante nos vemos pronto y chao y chao